...al Grupo de El Gemató, que darán la orquesta ya... ...la su acción a luz, venía solo el mar, y una casa bianca en medio al blu... ...una donna se acercaba a María, y el nombre que le daba luz... ...la mattina se apriva la finestra, y le pensaba que era mi casa... ...tú serás la miña compañía, María, una esperanza y un amor... ...el Señor la libertad, el Señor de andar via, via... ...é un anello de derecha, sulla mano de María... ...lucchi silencios como son los dos años... ...parole dulce que se imaginan... ...estasera tengo cuore María... ...el Señor la libertad, el Señor de andar via... ...via, via... ...é un anello de derecha... ...sulla mano de María... ...el Señor la libertad, el Señor de andar via... ...é un anello de derecha... ...é un anello de derecha... ...sulla mano de María... ...hija, pero tú... ...yn yo y plan... ...el signor de accused. ...E todos ustedes sirem... ...en fiirtu.. ...y le tribunos y explican... ...la miña... Música 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 ¡Ida! ¡Gracias! ¡Gracias!